Hoy me he levantado dando un salto mortal echando un par de huevos a mi sartén dando volteretas he llegado al baño me he duchado y he despilfarrado el piel porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos pero esta noche no podrás contar conmigo porque voy a convertirme en hombre lobo he curado a mí mismo que no dormiré solo porque hoy, que hoy no pasa y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pelo los que hacen afición iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta mañana oye si puedo dormir en la fiesta pero esta noche no, esta noche no, esta noche Marco me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta cendilla de teléfonos? Nunca se sabe Marta, María del Mar, Ana, Elena estará no sé pero voy a pasármelo bien hoy me he levantado dando un seto mortal me he quitado mi cama sin usar las manos dando bolteretas he llegado al baño le he dado buenos días a mis padres y hermanos porque hoy, hoy no sé por qué pero voy a pasármelo bien pero voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien voy a pasármelo muy bien muy bien voy a pasármelo bien voy a pasármelo bien muy bien muy bien muy bien y voy a pasármelo me voy a pasármelo bien 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 voy a pasármelo bien